Muchos pepos, Amper Vale Amper, voy a hacer un online contigo, eh No me falles Ni lo dudes ¿De que me vas a fallar o de que no? Después del online te lo digo Tengo parado Tú no has escuchado puertas de chapa, ¿no? De garaje, no Vale, pues mi Eva 7 pepos Mi Eva 5 f1 Cualquier cosa le tiras a unos para adentro, ¿vale? Vale Vale Go, 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 go Fuera ya ¿Dónde es la casa? Buah, pero si son los que yo reí de allá, ya verás Se han hecho de otro al lado Pues eso sí tenían garaje, eh Yo me creí que era esta de la derecha Que hay aquí al lado de la playa Mira, acaba de abrir la puerta al techo No, yo abierta desde que entré ¿Ah, sí? Sí, no Ahí pasé 8 pepos más o 10 Uy, ya están disparando ya al lado Muerto Equipado ¿Es esta de aquí? Sí, es el de la casa Saliendo Muerto, puerta abierta Vale Sí, garaje Vale, si abre le meto pepo Muerto ¿Me meto? Vale, voy para adentro yo también Tiro pepo ¿Entra? Voy Tiro F1 Eh, me matan Me matan Silenciamos, me han matado ¿Me han matado? Me lo tengo, me lo tengo, me lo tengo bajo tuya Sí, sí, bajo tuya Tiene el arma en la mano Pues estoy jodido, bro Si tiras un pepo fuera, rompes las caderas de madera y no te vas a subir No, 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 no Me han matado, bro Ya con topen, tío Iba a poner una puerta y cerrarme Me han matado ¿Estás tú ahí, no? Ay, justo le ibas a disparar, tío No, 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 el dueño, no, el dueño ¿No? Qué pena, tío Lo tenía ya, eh Iba a cerrarme Sí podía subir, tío Sí podía subir Había madera, ya te he visto Había un suelo de madera ahí puesto, tío Ah Pero es que justo, bro Justo, bro Hemos tirado un pepo y ya estaban todos los fulles ahí, eh Fui con 20 balas nada más ahí, nada que Nada, por probar Hay unos holdeando dentro del anillo Sí, ya habrán chapado, bro Está holdeando cuando entra Está para la derecha, ahora no lo sé Creo que se han quedado en la casa los que no son de la casa, eh Seguimos, vamos a petarle otra vez rápido Se está yendo, se está yendo uno Están picando Este le está chivando ¿Y el full que ya había visto? ¿Qué se iba? No Se ha metido en la casa Si son la casa de estos No eran colegas, decía Se han grifeado, creo, eh No han puesto puertas Mira las balas que te digo Acaban de poner armario No, no me lo puedo creer Me lootea uno el arma Vale Ahí fuera, si puedo asomarte ¿Dónde? Ahí, justo a tu derecha Muerto Voy para allá, lootearme Tengo el armario a 100 de vida, Ampe Necesito que cubra y me traigo pepo Voy He escuchado una puerta de garaje Y han puesto una puerta de garaje Sí, pero me da igual Uno se ha ido ya con cosas, yo creo, eh Lo he visto irse ¿Tú crees que con la que se estaba liando Iba a salir con todo lo bueno de radio? Yo creo que no ¿Eres tú? ¿Te looteas? Sí, 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 me looteo Necesito eso Que te quede aquí Y vengo con dos pepos Sí, yo creo que uno se ha ido con cosas Es que lo he visto Yendo así de repente ha desaparecido Solo, 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 solo del lado a eso Vale, dispara estos dos techos, Ampe Los dos techos de piedra Que no los cierren, me voy Vale No puede ser, ha mejorado uno, tío Y no ha pasado 60 segundos ni de coña ¿Cuál ha mejorado? El de entrar a la derecha Ah, hay una puerta de garaje en el otro El problema es que sin cura Queda un techo a 100 de vida, ¿no? Sí Me vienen, me vienen ¿Te vienen? ¿Con qué? Me caigo en Wander Con dos Se ha dos equipado Me ha matado Pues nada, lo voy a dejar como perdió, bro No No, porque sin cura Son muchos Y voy ahí Y voy a gastar más pepos Para nada El Ellie viene ¿Toma? Sí Directo para acá, además Vaya, voy, voy, voy Vamos a darle Pero para darle al este Me pillo un 6, mejor Sí Te tiene una stat de bala Si quieres Tengo, tengo Prepárate un buffo Bro, lo primero Vale, lo tengo Lo tengo que preparar una caja Le he dado, le he dado Le he dado Lo tenemos Va a reventar el Ellie, tío Vale No me da, tío No me da ni una, eh Yo no sé Pero el Ellie me lo va a hacer mierda Te voy a tener que tirar ahí, eh Vale, ahora Vale, al agua Esto a la orilla Lutealo, lutealo Esto a la orilla Lutealo, rápido Lutealo, rápido Vale, viene gente Muerto Lutealo, lutealo Oli Oli Falta una Voy a meter esto para dentro Mete eso, mete eso, mete eso ¿Cuántos han luteado? ¿Dos? Tres, tres ¿Tres? ¿Y qué ha salido la otra? Eh... Misiles de alta Ah, vale Vale Ahora los quemamos Aquí está la otra Una escopeta nueva Ah, bueno Vale, pues yo ya llevo motopiki Lo único es que en Jaringa solo llevo dos Pero nada más, con los lugares El abajo En la refi hay Vale Oh, amigo Oh Yeah Oh, Dios Hemos perdido un raid antes, bro Cuando ya Me faltaba Pones Pones puertas Mierda Uno muerto Falta otro de la puerta Abre Puerta abierta Estamos muy cerca de la casa De eso, ¿eh? Toma, te tiro a mochila Que va... Mierda, ha cerrado Ha cerrado, ha cerrado Vámonos, vámonos En el techo lo tenemos Ese es tonto, tío Un tipo, un tipo equipado ¿Dónde? En 20 20, lejos, se va 10 Nah, pero no quiero disparar por aquí Que estaban los de la AK, voy petado, bro Ni una le he dado ¿Un tío de la carretera? Cuarto Amper, ahí a la derecha Estoy a Ana de Vida, eh Creo que lleva a AK, eh Sí, lleva a AK Pues trame cura, bro Tiene un puñado de cura Sí, pues trame Pues el del AK ese que habéis matado Vive ahí, eh En D12 Eh, me han matado Silenciado Muerto ¿Me han matado? Espírate, espírate Sí, no se ha ido Es lo de D12, sí, vete Es de D12 El mismo del raideo Me ha matado Le he metido a Mochi y me ha matado Pero he tirado a la mochila Ah, de aquella casa de allí La casa es un mojonaco, eh Estos son Estos son los que tenemos que raider Y creo que no están Porque llevo un rato sin escucharlos Ahora me vuelan Si yo solo digo al Mervin, eh Los que los quieren raidear, eh Sí, pero si no están Los raideamos nosotros solos Claro, si no están Le pegamos nosotros el raidear Hay para raidearlo Tenemos 6 C4 Lo que sí podemos decir Lo que sí puedo decirle Es que nosotros los vamos a raidear Y si quieren ellos que los maten En plan, que los defiendan Que nos cubran Claro Claro Desde su base que nos cubran Only cover Ya está Ya se lo he dicho ¿Qué dice? Dice que perfecto Que ellos nos cubren Y nosotros los petamos La vamos a hacer pase de raideo, eh ¿Que la vamos a hacer pase de raideo? Sí, sí Una torre Pues son 6 tíos, cabrón Dice que sí, que sí Ah, ahora nos damos a grupo Sí, sí Dice que sí, que sí Para que no nos peen O pásame el líder Y le doy Voy para allá Y le doy el este Sí Mentores ¿Qué? Te puedes pegar Esquire un segundo Y aparecer un salvo Y te he puesto aquí en D12 Acaban de llegar Estres tíos con AK Que son los mismos de antes Que te han matado Cuando sueltan la mochila Y viven en la mierda Casa esta Sí, D12 Compárteme pantalla Tiene dos tejados metal O dos tejados metal Y el otro HQ Eso es por puerta Le han matado Le han matado Vamos a rascarle Vamos, vamos Yo, yo iría a robarle la AK Y los raideamos secos Antes que la Petro ¿Cuántos son? Son dos o tres nada más Son tres Vamos a robarle eso Mejor que la Petro ¿Sabes quiénes son? Son los mismos que raideamos ayer Ahí en F7 Son los mismos Los mismos son Vamos para allá Ese es José Estal y no sé qué Venga, mi equipo Vamos a quitarle la AK Y cuando la encerréis Venimos con los Pepos Y los raideamos No la ha utilizado La llevo haciendo En el mar que una AK Y viene un Hazzy También Son ellos Le voy a dar grupo A el Meridine Esto es esto Yo Gracias por ir conmigo Te da un grupo ¿Qué tal? ¿Quieres grupo? ¿Te gusta un grupo? Team, team Team, team, team ¿Es un grupo? ¿Es un grupo? ¿Es un grupo? ¿Cómo te pongo en el Ampe? Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¿Ya le he metido dos? Una, dos, tres Muerto, muerto, muerto Sigo a parar de disparar, creo Sienta aquí dentro, ¿eh? Mira, vete con él, vete con él Con bota Yo voy para allá Esto es para tener un lanzapepo ahora mismo Conforme abre, ¡boom! ¡Venga! Luego otro, ¡boom! ¡Raideado! Tienen full garaje, ¿eh? Vale, veo Puerta abierta Nos tenemos uno detrás, ¿no? ¿Me subí al techo? Te he dado ¿Estás ayudando aquí? Otra puerta abierta Otra puerta abierta Nos viene uno por fuera Matar al de fuera ¿Mátalo, mátalo, Amper? Vale, por 170, 170 Detrás del armario, yo lo mato, yo lo mato Y para dentro, yo lo mato Muerto, creo que muerto Miro arriba Bro, es el momento de 3x, los tenemos encerrados Pero arriba puede salir este, ¿verdad? ¡Eh! ¡Me van a asociar! ¡Uy! ¡Me ha matado! ¡Dentrás! ¡Dentrás! ¡Dentrás tres tíos, cuatro, eh! ¡Va! No lleva a meterme ¡Vienen, eh! ¡Abren! ¡Alguno muerto! ¡Me estoy curando, Tore! ¡Y yo! ¡Abren, abren! ¡Cuidado! ¡Va! ¿Cómo me ha matado? ¿Ha abierto el de atrás? ¿Seguro? ¡Entro, eh! ¿Quieres espadarme un arma? ¡Va! ¡Me han matado de gente fuera! ¡Va! ¡Pedazo me ha pegado! ¡Muerto! ¡Me voy a metido, bro! ¡Me voy a metido, hermano! ¡No ha tirado un pepo, bro! ¡A un tiro se ha quedado, tío! Dile a los vecinos que vengan a Raid y que nos cubran ¡Yo, player! ¡Si los enemigos abiertan! ¡Te doy un roque! ¡Y un wetsuit! ¡Y un wetsuit! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, bro! ¡Vaya, qué pillo, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apunta! ¡Apunta con Pepo! ¡Pepo! ¡Oh! ¡Qué tal estás haciendo, hombre! ¡Guay! ¡Bum! ¡Explotado, bro! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Vacete! ¡Vacete! ¡Joder! ¡Vamos, everyone! ¡Te levanto, te levanto! ¡Te levantando! ¡Vacete! 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 ¡Cover! ¡Cover, cover, cover! ¡Cover! ¡Cover, cover! ¡Facë en la puerta! ¡Facë en la puerta! Mucho sulfur, ¿eh? Todos los compos se los dejamos a ellos Quédate los más buenos La tela, ¿sabes? ¿Seco? Uh, mira Me quedo un par de azules, pantalones Bro, déjaselo casi todo Let's go Let's go Let's go Let's go guys Two guys on the left, two 16 Two guys, two guys, two guys North, north, north 250, 250, let's go Let's go ¿Qué es la que la ha metido, bro? What? Seis cas de azufre, me he llevado aparte de 3 o 4 peps ¿Sabes? Ha salido super profi El que va primero, el del pantalón rosa Yeah, we made a right base No hablaron, no hablaron Me han volado, ¿eh? Otro más, tiene otro más Vente para atrás, que te miro Sí, sí, sí Arriba, arriba, arriba de la casa lo tiene, ¿eh? Vale, vale Tú me habéis quitado los walls Tiene otro, ¿eh? Cuidado, cuidado Sí, sí, he oído Vámonos, tiros para atrás Vámonos ¿Llevas tú todo, ¿no, entonces? Bien Otro, otro, otra De la ventana Otra vez me ha matado Luteame, anda Estoy en ello Ponte la mochila que lleva 6 cas de azufre La mochila lleva 6 cas de azufre Sí, la tengo Ya está El AK, el full y la mochila Sí ¿Viven ahí o qué? Dicen que hagamos base de raideo también, ¿eh? Vamos a hacer una basecita Sí, sí, tenemos que hacer base de raideo ¿Quieres que la haga? Sí Vale Y en un papelito pone un código Y le pasamos un código, ¿sabes? Se lo digo, se lo digo Se lo escribo por ahí, por el chat mismo A mí no se me ve el chat Ya está ¿A vos el lío o no? Sí, llevo todos los pepos encima ¿Cómo van, pepo? ¿Qué llevo al final? Pues casi dos líneas 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 26, 26 misiles 5 C4 Con esto, sí Y explosivas Sí, sí ¿Tú estás allí, Amper? Sí, estoy vigilando Vamos para allá Alrededor de la casa de eso en serio un montón de huevos, ¿eh? Se viene el Juicy Ride ¿Dónde la vas a hacer? Aquí abajo, ¿no? Ven Arriba No, no, se lo voy a hacer aquí Hazlo aquí Cuidado, cuidado No, ahí abajo no, lo voy a hacer arriba Lo voy a hacer arriba, lo voy a hacer arriba Si la puedes pegar aquí el de tuyo ahora mismo Está aquí Bueno, ¿qué? Esta es su base I'm joking I'm joking I'm joking Oh my god I'm joking, I'm joking, I'm joking I'm joking, I'm joking I'm joking, I'm joking I'm joking, I'm joking Es mentira, ¿verdad? Ahí vamos a raiderle, ahí Jajajaja Yo aquí nada, te he equivocado Compro otra vez Dead, 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 dead ¿Se han matado? Todas las cajas con code, me cago en su madre bro Oh my god ¿Lo han volado? Ah, ahí, ahí No, 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 no hubo left You have, go, go, go Ampere, Ampere, cógete eso, cógete ese equipo One dead, one dead, one dead Ahí te ha tirado cosa el pavo No se puede esto Necesito craftear, bro Más boom Check, check, check Check this Muy bien Escuchame un segundo, ¿vale? Oh Te la saco, bro Oh, shit, he muerto Tengo un saco, ¿eh? ¿Me ha matado uno aquí? Tengo un montón de armas aquí con balas No, me ha matado a mí, bro Me ha matado a mí, bro No me lo creo, bro ¿Quién te ha matado? Bro, bro, bro Aquí arriba, aquí arriba Hay rockets y todo, tío Me ha matado, yo voy a pillar lo que pueda aquí y ahora me pego la fuga, como sea Son muchos, ¿eh? Sí, son muchos Yo me tengo que escapar con lo que llevo, bro, ¿sí o sí? Me tengo que escapar. Ya están en los muros, ¿eh? Están ahí, veo, bro. Están aquí ya los muros. Pues no tengo ni lanzapepo, bro. No sé dónde está mi lanzapepo. Lo único que voy a hacer es ir e intentar matarla. ¿Estoy solo? Creo que sí. Te digo, no, hay uno más arriba en los picos de los otros. Están en la salida a la derecha por los muros. Con el compón incluso. Arriba, arriba. Creo que hay compañeros, dale dispara al compañero. No muerto, ¿eh? Uno muerto. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, he cogido el otro. Uh, voy a aparecer un saco, tenía tres juntas a lo mío. Full HQ con IP-7. Voy a intentar en tractores, ¿vale? Todo yo. Me mata, me mata, me mata. Nada. Nada, no voy a entrar. Uno muerto. Me escondo en el campón, ¿vale? Sí, me estoy escondido ahí. Está, Amper. Espera, me llevo la mochila más para atrás. Me la llevo más para allá. Más escondida. Vale, vale. Salimos por atrás y nos piramos, Amper. Amper, voy a petar aquí, ¿vale? Vale. Vete. Y dime si te ven. Corre, corre. Uf, tiene que hacerle derecha, full derecha. Estoy mirando. No, 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 está ahí este, está ahí este. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Quieres que lutea a alguien? ¿Seco? ¿Hay magenta aún o qué? Sí. Lo están matando en la base, ¿eh? Con F5 solo uno. Lo están matando en la base. ¿Queréis que vaya yo sin Pepo? ¿Voy sin Pepo? Voy, voy sin Pepo, voy sin Pepo. ¿Puedes mirar quién era? Sí, tengo nombre. Esos no son los de antes. No tenía ningún muro para ponerme. Están aquí las AK, bro. ¿Están todos ahí? Hombre, tú llevas AK, pero no mucho, pero lo llevo todo. Falta, falta. Me mato, me mato, me mato. ¿Me tira un equipo, Tore? Estoy pegado a ti. Sí. Sí. Yo voy a intentar paquear. Todo no, bro. Llevo cosas. Todo no. No sabría decirte lo que tú llevabas. Aquí hay ropa. Voy a dar un viaje, ¿vale? De arma. Una más, una más, una más. ¿Ayuda? Un, 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 un. Fin, fin. Un semi a la derecha, al fondo. ¿Tienes metas? Metas. ¿En el piso? Tengo yo para darte, Tore, Tore. ¿Estás muerto, no? Toma. Toma, toma. Sí, sí, muerto, toma. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Vale? Yo estoy bien, yo estoy bien. Vienen con Vols otra vez. ¿Met tiene? Sí, te he tirado. Bueno. Vamos, vamos, vamos otra. Ah, no, llevo tan... Llevo dos AK. Llevo una AK extra nada más. Le di una al Mervin, que lo mataron. Poco más. Y full arma. Lo que llevo es full arma. Dos torretas, cascos de HQ. Ahí veo uno. Uno muerto. El de la casa reideó, otro está muerto. Tore, Tore, el muro de piedra detrás tiene dos cuerpos. Otro mini, otro mini. Muerto, muerto, full loco, muerto. Lo volteo yo. Ahí luce el otro que cayó. Tengo aquí a uno. Ahí quiere meter. Voy. Ese es el que maté yo antes. ¡Ayuda! La caza, Tore, de la ventana. Sí, 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 lo sé. Y otro aquí detrás del muro. Te lo tío, te lo tío yo, te lo tío yo, te lo tío yo. Vale. Me ha pegado el mocho, me ha matado. Me lootean, eh, mi cuerpo. ¿Quién está reideando? Es yo. Está aquí, está aquí, está aquí. Este lo vamos a reír de ahora, eh. Estos son los de la casa de la de Lisbeth. ¿Tenéis mi equipo, entonces? Yo no. Yo he cogido el... Voy, dejadme el equipito del vault. Vale. Este voy a venir a compadre, pues le voy a reventar la casa, bro. Ahora termina de petar este hombre. Y sal para atrás, eh. Y sal para atrás, eh. ¿Quién está petando el Mervin? Sí. Sal para atrás, que le está apuntando el de la casa, eh. Va a petar, parece. Oh, what? ¿Hola? Ahora voy a hacer pepo y vamos a reidear a Eser de la ventanita, que le gustan mucho las MPA en la ventana. No había nada, lo que ha abierto no había nada. Donde sí había es donde ha abierto antes. Donde ha abierto hace tres minutos, que le he escuchado pelar. Ahí sí puede ser que hubiese. Han pegado... Han pegado una peladiña buena, eh. Dios. Estos no han desaprovechado nada, eh. Hola. ¿No tienes ropa buena aquí dentro, Amper? No. Pues ya ves que se han pelado, bro. Había aquí ropa buena y todo. Ha estado guapo. No hemos llevado bastantes cosas. Me he llevado pólvora y demás antes, eh. Si la cuestión es... No falta algo por abrir. No falta nada por abrir, ¿no? No. La cuestión es reidear, bro, y haces cosas. Yo creo que falta una habitación de loot. Como esa. Estas dos. No hay uno en los muros, eh. Tío, que no os preocupéis para el mundo, co... No pasa nada. Me voy a postar el reideo. Están han venido de Conte y todo. No está de igual. ¿Han matado de los muros? No. Este es jugando. Muertos del muro. ¿Lo looteas? Vale. Voy. Si viene una por detrás de una aquí, eh, me lo voy a matar. Lo tengo, lo tengo. Parado. Dead, 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 dead. Muerto en la ventana. Aquí, aquí. ¿Dónde está el mini? Ahí, en los muros. Casa. O abajo, abajo lo he dejado. Dice que estás dejando por el mini. Sí, sí, sí. Sí, pero el próximo reideo... Que se queden fuera. Sí, sí. Sí, ahora vengo, compañero. Espérate que ahora vengo a por ti. Escucha. Aunque nunca he sido famoso. Ustedes sufren con lo que yo gozo. Mi idea no se acaban, soy un loco. Yo me fui sola etapa de reposo. Pa' lo que decían que yo no podía. Ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Hicieron... いicion... Gracias.